¡Corpresa! ¡Gracias! 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 ¿Tú bailas? ¡Tú bailas! ¡Bailas! Hemos venido a darte un fuerte agrafo Miren al alba, hay que maldiciar Y allá hay que maldiciar Y allá hay que maldiciar sin que no la media puesta, sin que no la media puesta. Unas pañitas amecianas, unas amecianas, unión y un equipo y un aritmán, por el día de tu santo. Que los años felices, que estamos aquí, que los años felices, que estamos aquí. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Y que vive el dueño del santo! ¡Aplausos! 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 Nunca te diga perdón Por eso terminarás bien De no es odiarte Porque lo que te hice Nunca te diga perdón Por eso yo quisiera Que siempre me odies Tan que me desprecies Desde que nos unimos Al que Dios me falla a nombre Pero como eres Ahora has venido A perdonarte En el pensamiento odio No merezco perdón Pero como eres No le has venido A perdonarte En el pensamiento odio No merezco perdón Yo quiero que escuches la imagen de mi alma Que te ama y te adora Como una aventura Que la niña conmigo Tú no te quedes De abrazos para ser diviso Yo quiero que tú te imagines de mi alma Que te adora como una aventura Que la niña conmigo Tú no te quedes De abrazos para ser diviso Por tu falso amor No te quedes ¡Esa palma! ¡Esa palma! Si a solas me borracho en la cantina Es porque los muchachos de la vida Me maten porque creen que es mentira Yo no puedo olvidar a un gran amor Pero tú que me conoces y que sabes que no miento Acompáñenme un momento a tomar una copita Acompáñenme patita Y aquí les toques la subarra Y aquí estás con tu guitarra Toques ese balse hermano Que pusiste el otro día Aunque se sepas También lo que ves Como para mi pena Lo que se sepas, hermano Que pusiste el otro día Aunque digan que no es buena Yo la quiero aún Patita Se sufre, pero se aprende Tú me cambiaste el rumbo de mi vida Tú que me hiciste sentir lo que es amor Hoy me meet de amor Y hoy me quiero por mí Que te quiere causar el amor Y hoy me perdió ¡Suscríbete al canal! ¡Buenas! 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 ¡Vamos, Brasil! ¡Buenas! ¡Buenas! Toda luz el dinero que no me engañe hay un momento que juntos mentir con tus mentiras, con tu全 Green con tus visitas, con tus vacías no lo matamos a jicarín con tus mentiras, con tus vacías pero no matamos a jicarín No te creo lo que me dices ya tengo palabras roz rock no te creo lo que me dices No te olvides, no palabras, no te olvides No dejaste a mi cariño Te marcaste y me abandonaste Y ahora sigo tan muy triste con tu mirada Fue la recuerda No dejaste a mi cariño Te marcaste y jamás notaste Y ahora sigo tan muy triste con tu mirada En el recuerdo You're the one ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!